Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a bailar Y que me hablaras de la vida De lo malo y lo bueno quizá Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo buscaba melodías para escapar Yo solo buscaba melodías para escapar Y que me amaras sabiamente El humano y lo divino quizá Yo solo buscaba melodías para escapar Yo solo quería que me enseñes a bailar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video